El Ministerio de Educación hoy está entregando becas a los mejores estudiantes de secundaria a distancia en el campo, becas universitarias. Estos son estudiantes de secundaria a distancia en el campo, algo histórico en nuestro país, la continuidad educativa de muchachos y muchachas que no tenían acceso a la educación. Queremos también expresar nuestra solidaridad una vez más y nuestro respeto a las familias, los amigos del padre y sacerdote, orgullo de Nicaragua, Ernesto Cardenal. Continúan los eventos que siempre se dan alrededor de un duelo y más un duelo nacional como el que ha decretado nuestro gobierno, celebrando la vida. Los milagros, porque siempre es un milagro tener una personalidad tan relevante y una personalidad cuyos méritos, cuyos logros, cuyo talento y cuya disposición al servicio a Dios, nuestro Señor, como sacerdote, se ha reconocido en todo el mundo. Tenemos también, compañeros, las preparaciones para el primer ejercicio nacional de protección de la vida, el 10 San José, el día 19, desde el SINAPRED en todo el país, realizándose los preparativos. Hoy hubo, entre ayer a mediodía y este mediodía, siete sismos, cinco en fallamiento local y dos en las costas. Estamos pendientes, estos son tiempos que conocemos como tiempos sísmicos. Pedimos a Dios que sepamos protegernos, resguardarnos, salvar vidas, si se produjeran eventos que puedan amenazarnos. ¡Suscríbete al canal!